Y tú y yo Hemos esperado De lo que me haremos Tantos ciudadanos Ningún yo Hemos esperado Y una sola En este amor De lo que me haremos De todos los buenos amigos Llevo a mi falso trabajo Y luego se está viendo Una falsa y azul Ahora faltamos Tres grandes cuentos Nunca es mucho De lo que me haremos Tres días Tres días Tres te creas Nhi tú y yo Y tú가 Gracias.